Hola, buenas noches. La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes ordenó la prisión preventiva de los dos imputados que tenemos detenidos, que están alojados en la cárcel de Cruz del Eje, por considerar los presuntos autores desde los delitos de incendio doloso agravado y entorpecimiento funcional. Este incendio es el que se originó en Villa Albertina, departamento Ischilín, y luego se extendió hasta Copacabana. Hay un total de aproximadamente 30.000 hectáreas quemadas. Y bueno, los fundamentos de esta prisión preventiva no solamente se tuvo en cuenta el tema de la pena, que es un delito que parte de los tres años de prisión, porque es agravado, atento que se puso en peligro el Museo Fader, sino también la particularidad de los imputados, de la cercanía que tienen con los testigos de la causa, que estos imputados son oriundos de esa zona, el desprecio que desde nuestro punto de vista han demostrado tener por las condiciones climáticas que había, sabiendo que si emprendían fósitos se podía extender por la sequía y los vientos que hay en la zona, entre otros factores. Y bueno, en base a todo eso se ordenó la prisión preventiva y ahora, bueno, resta en incorporar algunas pruebas más, unos testimonios se está tomando. Nos falta el informe ignio de los bomberos, que obviamente los bomberos están ocupados apagando los otros incendios, así que todavía no podemos reclamar mucho a ellos este tema. Pero bueno, apenas podamos incorporar toda esa prueba, veremos si se puede llevar la causa a juicio.